Que nos da la victoria, amén Vamos a seguir cantando con gozo, con alegría, con júbilo Cristo tú eres Rey Lo venimos a proclamar Señor aquí en unidad como iglesia Aleluya Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Vamos a seguir cantando con gozo, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Vamos aplaudiéndole Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Grita con jubilado Eres vencedor Vencedor, vencedor Dígalo Vencedor, vencedor Eres vencedor, vencedor Y no hay nadie como tú Vencedor, vencedor Cristo, vencedor A su nombre Cristo, vencedor Cristo, vencedor Cristo, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo, rey vencedor Cristo, rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Sácianos Señor Amor y salve Señor con tu poder Sácianos lo del Señor Defiende su casa Mi Dios, vine a adorarte Quiero, voy a entregarte Toda mi vida entera Tu amor eterno Tu amor eterno me llenará Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Alaba a su nombre Alaba a su nombre Que viva Cristo Que viva el Rey Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu fuego Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu pueblo Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu pueblo Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Quiero más Más de tu pueblo